Hasta su nombre me gusta Que no hay mejor paladar que un buen trago de rebujo Que no hay mejor paladar que un buen trago de rebujo Rebujito, rebujito, rebujito Compadre en fin al forró y pon tu cuerpo a gustito Y cuando llega el rocío si viene con calorcito Si viene con calorcito y cuando llega el rocío Si viene con calorcito y cuando llega el rocío Si viene con calorcito Si viene con calorcito no se te olvide compadre El porró pa' rebujito No se te olvide compadre El porró pa' rebujito Rebujito, rebujito, rebujito Compadre en fin al forró y pon tu cuerpo a gustito Con el polvo del camino si el paladar está sequito Si el paladar está sequito Con el polvo del camino si el paladar está sequito Si el paladar está sequito Pide el arqueba a tu lado que te pase el rebujito Pide el arqueba a tu lado que te pase el rebujito Rebujito, rebujito, rebujito Compadre en fin al forró y pon tu cuerpo a gustito Hay que ver como se cuela cuando te lo dan fresquito Cuando te lo dan fresquito Hay que ver como se cuela cuando te lo dan fresquito Hay que ver como se cuela cuando te lo dan fresquito Cuando te lo dan fresquito Tarde noche y madrugá que vienen tan rebujito Tarde noche y madrugá que vienen tan rebujito Rebujito, rebujito, rebujito Compadre en fin al forró y pon tu cuerpo a gustito Tarde noche y madrugá que vienen tan rebujito Gracias.